Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. El ojo de Horus, el ojo derecho, que lo fue arrancado por Seth en el combate. El trabajo que tienes que hacer es este. Si has leído el libro de la salida a la luz del día, mal traducido como el libro de los muertos. No esos libros que fue escrito para vivos y nunca para muertos, porque es una guía iniciática. El libro de los muertos no es una guía post-mortem, se hacía en vida. El iniciado llevaba en la mano esto, su trabajo. Eso que tienes que hacer, encontrar la llave de los misterios, su trabajo. Luego veremos que llevaba en la otra mano. Es un conocimiento muy antiguo, muy liberador. Que pasó de Egipto a otras escuelas, a muchas escuelas. En Egipto estudiaron Proclo, Groboto, Hámblico, Platón. Toda la peña, vamos, estudiaron allá. Todos, hicieron escuelas maravillosas. Pitágoras, en Corotona, hizo una escuela extraordinaria. Ojalá volviera pronto Pitágoras. Ojalá volviera pronto. Se bañaba en el mar, vivió ciento y pico años, se bañaba en el mar todos los días. Iba con los discípulos a la playa y giraban en círculos, con los himnos órficos, con los versos áureos. Arrebatados por el amor, por la lucidez, se bañaban en el mar. En su escuela se exigía cinco años de silencio absoluto. Apolónio estuvo diez. Sin hablar y cuando habló su voz era como la de un dios. Tenéis a Asclepio a la derecha. ¿Cómo os sugeriría que leyerais a los clásicos? A los clásicos. A los grandes sabios griegos. Como en el Renacimiento lo hicieron Bruno y otros. Que lo veáis a leer a los clásicos. Y tenéis a los pitagóricos. Pero, la escuela de Cortona, perdón, la escuela de Atenas. Recuerda Rafael Sancio. Está Aristóteles, con el conocimiento horizontal. Y Platón, con el eros filosófico. El amor como vía de conocimiento. ¿Quién gana de los dos? Ya lo sabéis, ¿no? Esa Gnosis, ese conocimiento trascendente. Ha ido pasando de cuerpo en cuerpo. Te decía antes, ha pasado de escuela en escuela. Se ha encarnado en personas, que es lo más importante. En personas. Que han cumplido funciones. Una de esas grandes funciones fue en el siglo XI. Con la irrupción. En el mundo. Del orden del temple. En 1111, varios caballeros, Hugh de Pains, Geoffrey de Saint-Henomé y otros, que crearon en Palestina, se supone. Una orden rica de hombres pobres. Que seguían el fundamento exterior, exotérico, era la defensa de los lugares sagrados. La protección de los lugares sagrados y de los peregrinos. Tenía muchas más funciones y círculos internos. Los templarios. Ahí tienes la bandera, el bauxant, el bien sentado. Esta bandera, te preguntarás, pero ¿por qué está el negro arriba y el blanco debajo? Porque, pues, te traduzco del latín exactamente lo que quiere decir esta bandera. Lo tenéis claro. Porque hay una sombra cimeriana y un laberinto. Y solo el hombre del deseo, el hombre inflamado, el hombre que ha expandido la rosa, es capaz de atravesar esas sombras. Ah, tienes tiempo. Tienes tiempo. Tienes toda la vida por delante. Tienes todas las vidas por delante. El iniciado es eso que tenéis ahí, exactamente. Por la vía del amor. No del amor bajo la cintura. El amor que sufre y que hace sufrir. No me refiero a ese amor apegado. De la pureza del amor. Por la vía del amor como una cosa que quizá nunca has saboreado en este mundo. Has soñado, has idealizado, lo has proyectado en personas, en cosas. Pero nunca has experimentado el amor. Por la vía del amor y de la renuncia. De la renuncia al mundo, uno atraviesa esas sombras cimerianas. Uno puede rescatar y rescatarse. El rito de guerra de los templarios. No a nosotros, Señor, no a nosotros. A tu nombre se los da la gloria. Ese mismo que los ismailíes ni zahiríes, sus hermanos en Oriente, llevaban con la frase Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Todo lo que hago es en tu nombre, Dios mío. Todo lo que hago. Porque hay un momento en que el hombre comprende que no hay gloria ni poder fuera de Dios. Los caballeros templarios que tenían su sede, como sabéis, en Jerusalén, pero sobre todo en el Monte Carmelo. Donde estaban... Los templarios tenían esto doble o triple. Había un maestro secreto y otro maestro secreto. Como la iglesia católica, siempre ha habido un papa secreto. Un papa oculto. No el papa negro, sino otro papa oculto, ¿no? Tienen una relación más que estrecha con las hermandades del sufismo. Sobre todo con los hermanos de la pureza. Con los ismailíes ni zahiríes. Se parece que toda la escatología, toda la gnosis de los templarios que hablaban en árabe. Saludaban con Salam Aleikum. La paz sea contigo. Y en persa. Los templarios nunca... Algunos templarios nunca vivieron aquí. No sabían lo que era estar aquí. Vinieron aquí en un mundo de viejos. Este que estábamos aquí nosotros. Un mundo oscuro. Un mundo terrible. El de occidente, entonces. Imaginaros, ¿no? Tienen una relación más que estrecha con las hermandades de los sufíes. Como tenemos también los farmazones. Tenemos una relación enorme con los sufíes también, ¿no? Además, esto de los... El último gran maestro de los... El temple... Fue Jacques de Molay. Como sabéis... Bueno, lo veremos, ¿no? Este símbolo templario es muy chulo. Se ve dos caballeros en un caballo. Exotéricamente, pobreza. ¿Qué va? Un caballero tenía derecho a tres caballos. Es un símbolo del andrógino. Un símbolo de esa doble naturaleza. Lo que los egipcios llamaban el K y el Ba. Tú y el doble. El otro. Del cual tú eres una sombra. Tú eres un reflejo de una cosa que está ahí. El caballero realizaba un androginato cuando había conseguido vencer a la fiera. Hay una hermandad en el mundo que subsiste. Una hermandad en el mundo no visible. Los caballeros del Grial. Eso existe todavía. No es visible. No tiene página web. No sale en Facebook. De momento, espero no. Jacques de Molay, el papa Bertrand Dugot, Clemente V, un abogado Guillermo de Nocarette, un templario que había sido expulsado del temple por asesino esquino floriano. Y sobre todo Felipe Lebel, Felipe el Hermoso, fueron los que urdieron toda la trama del viernes 13. De ahí viene la leyenda, ¿no? Donde fueron condenados, solamente en Francia y un poco en Italia. En Alemania fueron con las armas y no los tocaron. Jaime I de Aragón, que era templario iniciado por Guillermo de Monrodón en Monzón, en Aragón, liberó a los templarios. Convirtió al temple en Montesa y en Portugal en la orden de Cristo. La orden de los templarios fue extinguida con la muerte de Jacques de Molay el fecho de marzo de 1314. Si vais un día a París podéis encontrar el lugar exacto donde fue asesinado él y el gran comandado de Normandía. Hice una profecía. Papa Clemente, Rey Felipe, morimos inocentes. El decreto que nos condena es un decreto injusto, pero ante el cielo hay un tribunal ante el cual el inocente jamás llama en vano. A ti Felipe, mi rey, te perdono vanamente. En el plazo de un año estarás ante mí. Y a ti Papa de Roma, te perdono. En un mes estarás conmigo. El Papa murió un mes después, se supone que una crisis de apoplejía. Y el rey murió por una caída del caballo. Buen símbolo de degradación caballeresca un año después. A ti, rey de Francia, el último de los tuyos morirá a manos de un templario. Se dice que cuando en la Revolución Francesa el rey de Francia había estado preso en la Bastilla. Fue decapitado. Una voz gritó. Jacques de Molay ha sido vengado. Yo no creo que fuera una venganza como tal. La verdadera venganza templaria fue la instauración de los Estados Unidos de Europa. Era la creación de la ley de derechos humanos. Del universalidad de la conciencia. Los principios de Spinoza, de Leibniz. La enciclopedia, la imprenta, el conocimiento fue la venganza de los templarios. Ese fue la verdadera venganza. El conocimiento fue la libertad del ser humano. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Ese es el logro de la orden de los templarios. Persisten todavía, existen. Yo creo que no. Hay muchísimas órdenes templarias en el mundo. No creo que ninguna pueda arrogarse la autenticidad. Quizás son, seguramente son emocionales. Pero la orden del temple desapareció en la hoguera. Aparecieron otras cosas que veremos ahora. Tomó otros cuerpos. Porque la tradición ha sido algo subterráneo. Subacuático, subyacente a las religiones, a la ciencia, a la historia. Ha estado siempre por debajo. Nadie puede decir que la tradición es suya. La tradición no es de nadie y no pertenece a nadie. Ninguna de iniciática puede decir que tiene la verdad en exclusiva. Jamás. Cuando alguien os diga esta es la verdad absoluta, no os lo creáis. De momento ya tenéis que huir de ahí. Una de las herencias enormes que hubo fue a final del siglo XVIII. Esto es un dibujo de Jacob Bemer. Y con la creación de... Vamos a empezar a hablar de personajes ya. Del martinismo. El martinismo fue una de esas cosas tremendas que han existido en Occidente. El inspirador de todo eso fue el Hucló de Saint-Martin. Él nunca creó ni en nada que se llamara martinismo. Era un hombre de un visionario nacido en Amboise. Fue el discípulo de un gran personaje que veremos ahora, Martín de Pascuales. En realidad fue en el siglo XVIII, casi XIX, que Papus y Jean Rico y Agustín Chaboso y algunos más crearon la orden martinista en una estructura masónica, una orden iniciática basada en el puro mitifismo cristiano. De ahí mano también el rito rectificado de esa misma fuente que tienes a Jean-Baptiste Villermos. Pero todo el genio fue este hombre también denostado, que fue el doctor Encos Papus. Un hombre extraordinario a que todos le demos muchísimo. Un gran francomason, un iniciado tremendo, una persona denostada. Volveremos a él al final. Aquí está la tumba de Jean-Baptiste Villermos, que está en Lyon, llena de placas de los rectificados de Francia. Este hombre tremendo que os decía era Jacques de Libran, Joaquin de la Cruz de las Casas Martins de Pascuales. Un hombre tremendo que apareció en la escena del siglo XVIII, con un conocimiento único. Y empezó a reclutar personas especiales para crear la orden de los caballeros Elucorin, los afrodotes electos del universo. Donde se entregaban a prácticas teúrgicas, magia divina, magia angelical. Muy activada en la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi, por cierto. Eso es una logia, una especie de logia martinista, una alta martinista. El martinismo tiene una clara influencia de... Si me permitís, no procede de esa época. El martinismo había que escarbarlo en tiempo de las cruzadas. El origen viene de ahí. Una cosa que vino de allá. Y que luego fue tomando cuerpos también. No es una cosa que aparecía en el siglo XVII o XVIII. El martinismo es una de esas vías tremendas. La máscara es mi verdadero rostro. Es el ritual martinista. Se basa también en una ley de correspondencias, que también fue descubierta por muchos homeópatas y por muchos sabios, por Dioniso, Aerovágita. Se basa en la ley de las emanaciones, que es también muy importante. Muéstramelo en tu cuerpo. Querovines, tronos, potestades, dominaciones, arcángeles, ángeles. En eso se basa en la práctica de los Helicroen. Que si existen, por supuesto que existen. Las emanaciones. Por supuesto era una vía reservada a una élite. Nadie actualmente puede ser un Helicroen auténtico. Exigía una vida de castidad absoluta. Conocer el arameo. Conocer el griego. El latín. Siete años de vegetarismo absoluto. Vivir en un bosque, en la naturaleza. Con siete tierras, siete tipos de tierra en el suelo. Veintitrés horas de plegaria al día, más o menos. ¿Sabéis? Sé que nadie puede decir que es un verdadero Helicroen en este momento. Nadie puede decirlo. Hacemos lo que podemos, dicen ellos. Hacer lo que podemos ya es mucho. Esta es la escritura de Glifos y la firma de Martínez de Pascuales. Un personaje tremendísimo. Un hombre que revistió una doctrina de judio-cristianismo. La podéis encontrar igual en las doctrinas de Asia, en el budismo de la Kalachakra. Aparece la misma teoría. En la revistió del público del que hablaba. De quien estaba hablando. Es evidente, ¿no? ¿Tienes algunos dibujos de Martínez de Pascuales? Un templo martinista. Personalmente, voy a usar la palabra yo una vez. Yo creo mucho más en el terapeuta que en la terapia. Entonces. Algo perfecto, en malas manos, no funcionará en la vida. Una cosa imperfecta, en buenas manos, puede funcionar. Maestro Felipe decía. Un vaso de agua dado con amor puede hacer muchísimo bien. Depende mucho de la persona, del lugar donde estéis. Nadie puede decir que continúe una tradición perfecta. Depende mucho de la gente que está. Depende muchísimo del corazón. De la sinceridad. De la devoción. Depende muchísimo del amor que pones. Ya lo sabes, ya lo sabes. Como impernas lo que haces de tu ser. Eso. Si no, no funciona. Es evidente que no funciona. Porque no se puede dar lo que no se tiene. La palabra está que produce pálidos efectos. Descubrió San Martín las obras de Jacob Böhm. Hasta incluso con 50 en ese curso estudiar alemán. Algo. Una cosa tremendísima. Descubrió que Jacob Böhm hablaba de la signa rerum. De la huella de Dios. Había algo ahí. Que por la plegaria santa. Se podía activar. Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es tremendo. Él de hecho dejó todo. Pestió su dimisión. De todo. Se fue de todo. Abandonó todo. Y lo dejó todo. Cuando encontró eso. Le tocaba hacerlo. Eso fue muy afeado por sus colegas. No comprendieron su beatería. De beatería nada. Porque él no se dejó ni confesar por un cura cuando murió. Creía en la reencarnación. Y creía en el karma. O sea que de beatería poca. Os decía antes. Que el martinismo tiene que ser excavado. Hace muchísimo tiempo. Ahí tienes a San Martín de Tours. Que le deja. La mitad de su manto. A un hombre humilde y pobre. Pobre actitud de un caballero. Que le deja la mitad del manto. Tiene que dejar el manto. Y el caballo. Y la sandalia. Esto que lleva. Un caballero. Es simbólico. Le dejó a la mitad del manto. Estamos hablando de la transferencia de la tradición. Esta cosa mucho más importante. La herencia de la tradición. Que siempre ha sido simbolizada como un manto. El de Elías. O el de Apolonio. Este hombre. El doctor Enkos. Fue un genio. Tremendo. Que creó una estructura. Fantástica. Iniciática. Otros hombres como. Robert Gambellin. Un tío tremendo. Imaginaos que este hombre. Cuando iniciaba gente. Durante la ocupación nazi. Tenía una lujer. Debajo del altar. Es como era. Como era. Es que las cargaban. Aquí las gastaban bien. ¿Sabes? Una lujer. Creo que una vez se le disparó en el ritual. Se pensaba que era parte de la ceremonia. Debió pensarse. Se le disparó una lujer. Imaginaos. O sea. Un hombre. Robert Gambellin. Era un tío. Gran maestro de todo. Todo lo que puedes imaginar. Robert Gambellin. Y. Un tío con. Dos agallas. Este mitado de la ocupación nazi. De hecho. Su biblioteca desapareció. Fue registrado. La Gestapo. Luego apareció. Era un hombre. Estamos hablando de gente que tenía 22 años. Gente de 22 años. Hombres de verdad. Que eran hombres. Vete a buscar ahora. Aquí estamos todos chicas. Vete a buscar un hombre de 22 años. O de 48. O de 58. O de 98. Bueno. Ese es el simbol martinista. Que es la armonía que hay. Entre el cielo y la tierra. Crea la armonía. Eso que ha sido llamado. El reino de los cielos. Eso que. Los símbolos masónicos. Evocan constantemente. Un esquema. Un diseño. De perfección original. Un reflejo en la tierra. De la religión del bien. Que está en los cielos. Se reclaman también. Los martinistas. De Hermes. Como no. Hermes. Hermes. Sieme Gisto. El tres veces grande. Hermes seguramente no fue un personaje histórico. O no siempre. Más bien parece tratarse de una transmisión de un conocimiento. Es que tenéis que ir a los clásicos. Leer a los clásicos. Tintín por ejemplo. Leer a los clásicos. Volver a leer. Apuleyo. Heráclito. Herodoto. Isis Yosiris. Leer. La Virgen del Mundo. El Corpus Hermeticum. Veréis. Dices. Madre mía. Lo que hay aquí. Por eso influye tanto y también. Muchos grandes martinistas. Hubo. Y tenéis por ejemplo. A Teder. Que fue el que compulsó. Bueno. La iglesia no lo hizo él. Lo hizo Blitz. Un americano. El ritual martinista. Papus. Una gran soprano. Que era una diva. Que era el Macalvé. Agustín Chabosó. Jean Rico. Gran maestro de Memphis. Misraín. Gran maestro de la iglesia gnóstica. Josefín Peladán. Creador de la iglesia católica. De la orden católica del Grial. A la que se fueron a parar. Eric Satie. Y Claude Debussy. Este hombre fue asesinado. Por los partisanos franceses. Lo ven. Me acordaré. Como se llamaba. Este era. Ya os lo diré. O. Este hombre que llevó el martinismo. A un jogui. Un asceta. A un jogui. A Brasil. De Paraguay. A Sebananda. Cosette de Machéville. Algunos se fueron muy influenciados. Por ejemplo. Cuando fuese a Cyril Scott. Que era un galmúsico. Escribió unos libros soberbios. El Iniciado. El Iniciado en el Ciclo Oscuro. El Iniciado del Nuevo Mundo. El Iniciado. La música. La música de él la puedes encontrar en internet. La música de Cyril Scott. También el conde de Saint Germain. Era un gran músico. Luego hablaremos de él. Aquí tenéis la tumba de Papus. El cementerio de Perlachette. En París. Hay una frase tremenda. Que pone la oración. Es el gran misterio. Que puede permitir. Al Cristo. Dios hecho hombre. Descender a los panos. Y al hombre ascender a los panos más elevados. Del cosmos. La plegaria es el gran misterio. Costán Xevillón. Asesinado por los partisanos en el 43. Gran maestro de la iglesia gnóstica. Del Memphis Misraim. Y de la masonería. Costán Xevillón. Bueno. Volvemos una vez más. A la huella de Dios. Unos símbolos aquí alegóricos. Visto a la lumbre. De una enseñanza iniciática. Te das cuenta de que eso no tiene que estar muy lejos. Como dice el Corán. Estoy más cerca de ti. Que tu vena y regular. De los medios. De las formas en que todo eso puede hacerse carne. Habla de la iniciación. Si tienes un cuerpo de luz. La tercera iniciación. La transfiguración. La disolución absoluta del cuerpo causal. En ese momento dice Alice Bailey. Que el hombre tiene acceso a los registros. Por eso cuando la gente hace un curso de registros acásicos. Un fin de semana. Y me dice. Que se comunica con el cosmos. Digo pues que bien. A ver con quien te comunicas. Ten cuidado. Ten muchísimo cuidado con quien entras tú en comunicación. Y con qué. Ten muchísimo cuidado. A todo el mundo es maestro. Es difícilísimo encontrar alumnos. ¿Sabéis no? A todo el mundo ha hecho cuatro cursos. Que no son nada de la nueva era. A todo el mundo es maestro. A todo el mundo lo sabe todo. Te preguntan cosas para que les ratifiques. Que están en la verdad. Muestramelo en tu cuerpo. Precioso ¿verdad? Bellísimo. Bellísimo. Estamos hablando del advenimiento del hombre universal. De esa vía del corazón. Cuando los tempranos desaparecieron. Y fueron a parar a los hermanos constructores. A los hermanos de la obra. Ellos dejaron todo escrito. La última voluntad de Jacques de Bollet. Fue morir. Mirando a Notre Dame. Porque está todo escrito. Si algún día vais a París. Solo poneos delante. Hay una forma muy buena de ir a esos sitios. Cuando vas a Chartres. A Egipto. Después lees 30 libros. De Egiptología. 20 libros de Escritura Sagrada. Hacer muchos cursos de Escritura Sagrada. O enamorarte. Si te enamoras. Se revela. Ya lo sabes ¿no? Ya lo sabéis. Enamórate y está el camino hecho. Vete al pórtico. No te daño. Enamórate de eso. Respira las piedras. Tócalas. Abraza la catedral. Y verás que me usted revela todo el misterio. Te revelará el nombre del pica pedrero que la labró. Del arquitecto que la construyó. Solo tienes que enamorarte. Como las personas. Hay un momento en que las miras. Hay un momento en que las ves. Y ya que las amas sin ego. Ese día. Al cabo de estar casado con esa persona de 30 años. Te das cuenta de que la acabas de ver por primera vez. Dante fue uno de esos grandes herederos. En su. Si habéis leído la Divina Comedia. O vosotros que poseéis la sana inteligencia. Mirad la doctrina oculta en estos extraños versos. La Divina Comedia fue un libro inspiradísimo. Es un libro inspiradísimo. Inmediatamente recomendable. Un libro iniciático. Iniciático. A la lumbre de la ansianza iniciática. Y se reunían en Castel del Monte. Trovadores y. Sarracenos. Sufíes. Cristianos. Para loar al amor. Que eran una orden esotérica. La fe de santa. Los fieles de amor. Los fieles al amor. La fe de santa. Que persistió hasta nuestros días. Existe todavía la fe de santa. Los fidel y d'amore. Existe. Evidentemente no. Pues estáis aquí vosotros. Porque sois fidel y d'amore. Y también se basaba en las mismas obras. Ahí tienes un fragmento. Beatriz contemplaba las esferas. Y yo mirándola. Me transfiguré. Mirándola a Gnosis. A Isis. A María. A Perséfone. A Euridome. A Demeter. Me transfiguré. Porque la vida iniciática para el hombre. Es el eterno femenino. Del que hablaba Jacob Ben. El eterno femenino. Un casto contacto con aquel. Que es el mismo en todos. Decía Teilhard de Jardin. Volvemos al tema este. Volvemos a eso. Tiene esa. Al porredante. Que tenía casi 60 años. Y estaba enamorado de Beatriz Portinari. Que tenía 17. Nunca habló con ella. Un día le sonrió en el Ponte Vecchio. Nada más. Todos los colores. Los gestos de las manos. Todo lo que tenéis ahí. Son símbolos de la fe de Santa. Y ellos heredaron la ciencia de los trovadores. Trovador es un encontrador. Tuver. Encontrar. Los trovadores iban por los caminos. Con un lenguaje críptico. La galla ciencia. El alegre saber. Dando mensajes a veces revolucionarios. Que estaban las fordas papales ahí. Los trovadores es una de esas cosas tremendas. Que nació ¿dónde? En España. En el Andalus. Nació aquí. Vino de las cruzadas. A veces pienso que malentendieron. Se quedaron en el tercer amor. Estaba el amor de la materia. El amor atractivo de los opuestos. Un amor. Veamente irracional. Que se suaviza en la pareja. En la prole. Segundo amor. Y que también luego se hace más sublime en la fraternidad. Pero. Mortecino. En fin. Había un cuarto amor. Que Francisco descubrió. Hace poco el Papa ha dicho que Francisco era sufí. Que. Oraba. Hacia los costados con sonidos. Hacía círculos cuando quería decidir algo. Como los derviches. Se fue a convertir al cristianismo. A Bagdad. Y al Cairo se convirtió él. Seguramente. Eso decía Idrisha. Que la estructura de la orden franciscana primitiva. Era lo más parecido que había a la orden de los derviches giróvagos. Todo eso influyó muchísimo. Influyó muchísimo. Es la iniciación que viene siempre de lo femenino. En ti también. No me refiero a que tenga que venir una mujer con una espada. No es eso. Es de tu parte femenina. Esa parte que los hombres. Jugimos mucho. Nos da miedo. No hacemos pie en eso. No hacemos pie. Pero el hombre cuando realiza ese extraño androginato. Cuando es. Parcialmente. Eso no tiene que ver con el mafroditismo. No tiene nada que ver con eso. La gran obra es. Totalmente andrógina. Y tiene ese símbolo andrógino. De todo eso habla la luz de Isis. Esa luz y los misterios de Isis. Es una luz sobrenatural. O supernatural. Una luz que emerge cíclicamente en el ser humano. Que el proceso de la iniciación la va a despertar. Todo el mundo sabe. En el mundo de la iniciación. Que el encuentro. Con un verdadero iniciador. Su rayo. Verdadero iniciador. Una tradición iniciática real. Con un conocimiento gnóstico auténtico. Es siempre una hecatombe en la vida del discípulo. Un tsunami. Una conflagración. Una caída de todo lo que está alrededor. Amigos. Puede que incluso la familia. Todo desaparezca. Pero eso instintivamente huyes de eso. Porque lo sabes. Porque lo sabes. Serás abandonado. Y tendado en el desierto. Como Jacob. Muchos iniciados. Me lo han dicho. Se viene mi mundo abajo. Claro. Estaba previsto. Estaba previsto que ocurriera. Puedes seguir jugando. Vuelvete al campo base. A la tienda un rato más. Si eso sí te dividas más. Puedes seguir jugando. O vivir en el mundo astral. Todo el mundo vive en el mundo astral. Muchos aspirantes viven en el mundo astral. Un aspirante es alguien que. Aspirante a discípulo. Es alguien que hoy. Monta una ONG. Para salvar a las ballenas. En el que viene y se enamora. Y monta una empresa de cosméticos de ballena. Es un aspirante. El discípulo. Dice Luis Bailey. Nada tiene que temer el aspirante. Todo lo tiene que temer el discípulo. El discípulo estamos hablando de cosas muy mayores. Muchos de los que se hacen llamar. O se dejan llamar maestros. Desde un punto de vista iniciático. No son ni aspirantes a discípulo. Imaginaros. Ni aspirantes a discípulo. Muchos pseudo gurús contemporáneos. Ves que llega un libro. Lo editan. Hace un boom. Al cabo de un tiempo no queda nada. Coge un libro sagrado. Miles de años. Los textos de Ernest. Miles de años. Sin columnes. Ahí están. Todo lo que viene ahora. Es como un fast food. Es un McDonald's del alma. La gente se emociona. Se mete. No sirve para nada. O a lo peor. Para otra cosa. Y es que no tiene ningún sentido. No ha valido para nada. Porque no viene de la tradición. Todo lo que no venga de la tradición. Está condenado a muerte. Porque no tiene fuente. No tiene origen. No está conectado con el malantial. La gente me dice. He hecho un curso de energías. Vale. Ten cuidado. Porque la energía. No sabes de dónde viene. Puede venir de un reservorio. De un campo mórfico. Pero no de la suprema fuente. Al principio la gente va acelerada. Y un par de años se entran en depresión. Porque empieza a nutrirse de ti. Así que mucho cuidadito con esas cosas. Os digo. Todo lo que es sutil. Es más peligroso. Porque no lo ves. Lo mejor que tienen esas cosas. Es que las dejas por otra mejor. Seguro. Te pongo unos símbolos. Para que los vayas digiriendo. Que te sentará muy bien. Respíralos. Haz los orgánicos. Que te hablan de ti. Euróboros. Euróboros. Eso se parece muchísimo al árbol sefirótico. Como veis. Por cierto. Está al revés. Ah no. Está bien. Está bien. Está bien. Siempre hablas de una condición. Que perdimos. Solo que el hombre perdió. Una condición de unidad. Dicen los sociólogos. Y cuando el niño hace así. Empieza a sufrir. Y a reconocer algo que no es él. Ya crea un yo. Ya crea una cosa particular. Al señalar. Ya crea el dos. El sufrimiento del hombre es ser dos. Y la búsqueda es volver a ser uno. Siempre hay un límite. Hasta en la pareja hay un límite. Límite de la piel. Pues se dice a la gente. Te me comería. ¿Qué quiere decir eso? Que te haría orgánico. Seríamos uno otra vez. Esa condición de unidad es el fin del dolor. La alquimia se trata de eso. Esto es un fragmento de la piedra. La alquimia trata de eso. Como decía Guillaume de Ghibri. El alquimista tiene que estar mucho tiempo en el oratorio. Antes de entrar en el laboratorio. La alquimia no se habla de eso. Y una cosa que se hace dentro. Primero. Es preliminar. Los gobernadores masónicos iniciales son para eso. ¿Qué desperdicio el que no lo haga? ¿Qué desperdicio el que no haga eso? El mejor tiempo masónicos. Primero dos años. Primero dos siete años. ¿Qué desperdicio el que no haga eso? Intente imponer su yo. En vez de aniquilar su yo. En vez de aniquilar el yo. Es el trabajo a hacer. Un trabajo que tienes que ser hecho para que se te pueda hacer algo a ti. Tienes que hacerlo tú. Vas a conseguir la esencia. Un elixir. Eso sí que es el elixir de la inmortalidad. Conseguirlo. Le he traído cinco botes para venderlos. Luego lo vamos a hablar. Para Celsus. Este médico extraordinario. 1400 y pico. Este hombre que murió con 49 años. Solo. Abandonado de todo el mundo. Creen que asesinado. Este hombre inventó todo. Y lo descubrió todo. Fue el inspirador de Goethe. Inspirador de Hahnemann. Inspirador de Edward Bach. De Steiner y de todos. Un hombre extraordinario que un día abandonó sus anillos de médico. Y se puso una bata de pobre. Jamás le reconoció ningún amor que no fueran sus pacientes. Fue perseguido. Acusado. A él le debemos tantísimo. Todo lo descubrió Paracelso. Esto es la obra magna de Paracelso. Todo lo encontró él. Todo lo encontró. Peregrinó con los cíngaros. Se dice que estudió con los brahmanes. Os sugiero que leáis la ópera óvnia de Paracelso. Aún todavía se le considera como el maestro de los maestros. Él fue el que fundió todo el pensamiento a Wolfgang Goethe. Y a Hahnemann. Y a muchos otros. Lo similar cura a lo similar. Lo similar atrae a lo similar. Lo similar redime a lo similar. La vida es profundamente homeopática. Todo es medicina. Decía Paracelso. Atrás de tu vida medicinas. Y personas medicinales también. Situaciones medicinales. Eso es importantísimo. Tomar conciencia de eso. El universo es holográfico, simbiótico, sinérgico y homeopático. Lo grande está en lo pequeño. Lo pequeño en lo grande. Lo particular refleja lo universal. Lo que está arriba es como lo que es abajo. Decía Hermes. Otro personaje tremendísimo. Adorable. Fue Giordano Bruno. Filippo. Nació en 1540 y algo. Murió. Asesinado en la hoguera. El 17 de marzo de 1600. Con la lengua atrapada en un cepo de madera para que no pudiera hablar. Giordano Bruno fue una de las personalidades más tremendas que ha habido en la historia de la humanidad. Con él se extindió directamente la religión de la metafísica y de la ciencia. Es como si ahora asesinaran por ideología a Stephen Hawking o algo así. La gente no pudo más. Más teméis vosotros al pronunciar la sentencia que yo al escucharla, dijo. Volverá la antigua religión mágica de los egipcios. Sus leyes morales se emplazarán al caos actual. Se cumplirá la profecía del lamento. La profecía del lamento es un fragmento del Corpus Hermeticum y del discurso iniciático de Asclepio. ¿Qué hicieron esta gente extraordinaria? No es solo él, eh. Sabanolola, Nicolás de Cusa, Copérnico, Galileo. ¿Qué hicieron todos? Leer las obras traducidas al latín de Masilio Ficino, el Corpus Hermeticum. Alejarse de la ortodoxia científica o religiosa que en realidad era pura superchería y superstición. Y acercarse amorosamente a la naturaleza. Eso hicieron. Lo que tenemos que hacer ahora. Volverá a leer a Masilio Ficino. A los textos del hermetismo en el bosque. Con amor, con ternura. Él intentó llevar a Occidente a la religión de los egipcios. Y lo pagó muy caro, lo pagó con su vida. Escribió obras tremendas. El desafío de la bestia triunfante, de causa de principio de unidad, lo mínimo, la mónada, del universo infinito y los mundos. Él decía que la Tierra era un planeta minúsculo salpicado en una galaxia lejana. Que había vida extraterrestre y posibilidad de comunicación telepática con ellos. Y que Cristo era una entidad de bondad y de luz que se encarnó simultáneamente en todo el universo. La lengua atrapada en un cebo para que no pudiera hablar. Todos los años, el día de su asesinato, se reúnen ocultistas de todo el mundo en la piazza di Campodifiori, en Roma, llevando rosas rojas a Giordano Bruno. Todos los años. Tienes que ir, ¿eh? En un nuevo sitio. Esa estatua que veis es la estatua de Campodifiori. Y ha formado una orden hermética, conocida como los Jordanisti. Tuvo cierta vida en Francia y en Inglaterra y en Alemania. Todos lo vieron a leer a los clásicos, a Hermes Trimegisto. A los clásicos. Giordano Bruno en Campodifiori. En sus obras, el desafío de la bestia triunfante, habla de cuando tuvo su desdoblamiento. Cuando vio desaparecer de él su parte animal. Una cosa que se llama en la vía iniciática, el encuentro con el guardián del umbral. El espectro del umbral que podéis leer en alguna obra magnífica. Una cosa que tal vez en cuando no acontece, sucede, acaece en la vida de una persona. Él habla de ese momento como que apareció un ángel y desapareció una fiera. Una fiera. Y tienes esa fiera donde está, la veis, ¿no? Se ve claro, ¿no? Si eso fuera un cuerpo humano. Elocuente, ¿no? Antes hablábamos de este cuadro de Rafael Sancio en la escuela de Atenas. Tenéis toda la peña ahí, ¿eh? Proclo, Hipatia, Alejandría, Avicena, Sócrates, Platón y muchos más, ¿no? Abajo tenéis a Aristóteles, el enemigo número uno de Jordano Bruno. Lo detestaba. El hombre, la ciencia horizontal, el racionalismo. Y a Platón, el eros filosófico. El amor como vía de iniciación y de conocimiento. El amor puro, ¿eh? No se viene por encima de esa palabra tan denostada que está en madrugada utilizada. Todo el mundo va mal a las cinco de la mañana, borracho, perdido. Te amo, contra mi alma, ¿no? Imaginaos, ¿no? Sí, todo el mundo te amo, te quiero. Hay un querer y hay un querer. Y amar es dejar ser. ¿Viste Rafael ahí lo tenéis detrás? Vamos a entrar en otro personaje que es adorable, que a los masones le debemos muchísimo. El conde Alexandro de Caliostro. Otro personaje difamado. Infamado. Es una analogía de Mencis Misraim. Del rito egipcio. Caliostro fue de todas esas personalidades tremendas. Alquimista, médico. Él va con una carroza por ahí haciendo alquimia que repartía como oro a la gente. Todos los andes sanadores, Paracelso lo decía. Curar un dolor de cabeza como si fuera una enfermedad terminal. Concentrarse en el paciente con todo tu amor, lo decía Paracelso. Por eso curaba. Pues ahora las medicinas tienen un gusto de la espagiria. Y otras cosas tienen una... Bueno, relativa. Pero cuando una persona como él está detrás y tiene esa impronta, esa potencia de alma. Todo después es un ritual. Si el venerable, si el maestro es una persona con potencia de alma. Te puede poner patas abajo. Que es lo que tiene que hacer, por cierto. Sí, te puede provocar en tu vida un desastre total. Paso está. Paso le pagan, ¿no? Ese hombre, Caliostro, Alexandro de Caliostro, fue metamorfoseado por un escritor amarillista. En la vida de José Balsamo, por Dumas. Lo mezclaban con un personaje que era un personaje oscuro, José Balsamo. Cuando Caliostro fue un hombre puro. Un hombre de corazón. Su mujer fue torturada para que abjurara contra él. Fue hecho preso. Seguramente por el miedo que tenían por la función que había cumplido en la Revolución Francesa. Seguramente. Como decía el conde de Saint Germain. He visto lo que Caliostro ha preparado y mis ojos casi no han podido creerlo. Caliostro era un gran tatamaturgo. En una asamblea que le fueron a tomar el pelo, ¿no? Y la gente aparecieron cojeando y sordos y mudos. Y dijo, cúralos. Y los cura a todos, ¿no? Y resulta que estaban todos bien, que eran actores, ¿no? Y les dejó una frase emblemática. Recordad que aquel que da el poder también puede quitarlo. Los dejó paralíticos y sordos a todos y ciegos. Un rato. Un hombre de poder. Un menténtico iniciado. Un hombre que además sufrió muchísimo. Fue hecho preso por el que le acusaron del famoso asunto del collar de la hernia María Antonieta. O sea, impertinente. Frívola e impertinente. Que no quiso escuchar los sabios consejos que le daban. Para evitar la revolución francesa. Y fue hecho preso en la Bastilla. Onde escribió su famosa memoria. El conde Cagliostro. Que os sugiero que la leáis, ¿no? Ahí vendría un spot de mi libro, pero no lo voy a hacer. Él fue hecho preso en San Leo de Montefiero. Primero en San Leo en Roma. Y luego en la fortaleza en el Adriático. Que era en realidad un enterramiento en vida. Napoleón, su discípulo. Había sido iniciado por él en el rito egipcio. Intentó liberarlo, pero llegó tres años tarde. No se sabe si Cagliostro murió. Dicen que fue estrangulado. En su celda. Años más tarde creo que estaba en Sicilia. Con las piernas destruidas por la Inquisición. Un hombre totalmente denostado y calumniado. El condele Xando de Cagliostro. Al que tanto debemos, ¿no? Él fue el emanador, el fundador de la mazonería egipcia. Del rito egipcio. Ese es su... Su mazmorra. Su enterramiento en vida. Aquí viene el sello de Cagliostro. Personaje admirable y amable totalmente. Un gran cuidador de las almas y de los cuerpos. En esa época hubo otro personaje. Verdaderamente extraordinario. Que fue el conde de Saint Germain. Conde de Sulkov, Zarasti, Surmón. Conde de Fénix. Y seguramente al final sube su verdadero nombre. Que fue el santo hermano. El conde de Saint Germain. Salen que hizo su aparición en la Francia pre-revolucionaria. Era espía según unos. Era un falsificador según otros. Nunca comía. Prácticamente no dormía. Siempre vestido de negro. Llevaba su cuerpo lleno de diamantes que hacía él. Desaparecía de los sitios. Y volvía a aparecer. Era un adepto de una iniciación muy superior. Esa facultad de aparecer y desaparecer. La tienen los grandes adeptos. Que han pasado por la cuarta iniciación. Y que pueden cambiar a voluntad su estructura atómica. Incluso adoptaron un cuerpo ilusorio. Llaman los orientales el Mayavirupa. O el San Bogacaya de los budistas. El cuerpo arco iris. E intentó entrevistarse con... Bueno, él tenía misiones diplomáticas en todo el mundo. Él hablaba arameo, griego, árabe, francés, inglés, portugués y español. Era músico, pintor, perfumista. Imaginaos. Pese a encontrar música de él en internet. Música del conde de Saint Germain. Todavía hay. No tiene nada que ver con el conde de Saint Germain de los californianos. Por supuesto. Por supuestísimo que no tiene nada que ver. Él tenía misiones pacificadoras. Supone que era un inmortal. Una señora se desvaneció en París, en Versalles. Una anciana. Me volvió en sí. Dijo haber visto a Saint Germain. Exactamente igual. Hacía 50 años en Venecia. A veces me divierto no haciendo creer, sino dejando creer que soy inmortal. Intentó por todos los medios entrevistarse con el rey de Francia. No lo consiguió. Se entrevistó con María Antonieta. La Francia conocerá los tiempos igual que lo describió Dante. Ese día es próximo a mi reina. Una hidra sucia y vil apartará el cetro y el altar. En lugar de sentido común, increíbles demencias reinarán. Por todas partes veo proscritos. Por todas partes la sangre emana. Pero al final, abriendo el espacio de una negra tumba, ve aparecer un joven Lys más feliz y más libre. Les apareció de la escena. Y de eso se acusó a Cagliostro. De que había urdido. Una cosa que tembiera muchísimo en Italia. Porque la revolución francesa había estallado. Y pensaban que amenazaba a toda Europa. La alta burguesía era la causante absoluta de todo eso. Vivía en la apulencia. El rey. Los reyes se dedicaban a la vida con las meretrices. A vos, mi Lord, os importan más la vida de las cortes sanas. Y los pasos de un minueto que todos los asuntos de Estado. Le dijo Saint Germain al rey de Francia. A vos, mi Lord. A María Antonieta, vuestras menstruaciones mararán por vuestras piernas. Y vuestros cabellos se quedarán blancos en una noche. Hubo un triángulo enorme que se creó entonces. Se dice que días antes de la revolución. Después de una reunión enorme que hubo con Lavater, Mesmer y esos tres personajes. En la famosa Logia de las Nueve Hermanas. Donde se creó un plan para Europa. Y que tres personas crearon, fueron importantísimas. Carliostro, el conde de Saint Germain y Luclaude Saint-Martin en ese momento. Se hablaba de la gran reforma. Os decía antes que la verdadera revolución fue la imprenta. Fue la creación de los derechos humanos. La creación del hombre y del ciudadano. Esas son las grandes revoluciones de la humanidad. Los templarios, como Enrique IV, establecieron sus leyes para crear los Estados Unidos de Europa. Una cosa que cada vez se va creando más. Un viejo sueño de los templarios. Crear una unidad mundial. Una unidad basada en la concordia, en la ayuda. Si queréis una novela realmente impresionante basada en el conde de Saint Germain. Os sugiero Zanoni. De Edward Wolverlitton. Que fue gran maestro de la Golden Dawn. Una novela impresionante. Escrita en un verbo prolífico y bellísimo. En el que se metamorfosea y aparece el conde de Saint Germain. Y un montón de pruebas iniciáticas. Es un libro realmente tremendo. Otro que os sugiero. Y me digo sugiero porque si bajara ahora Moisés del Montebrón. Traería las diez sugerencias. Como está el patio, nadie se le ocurriría decir mandamientos. Bueno, otro libro que os sugiero. Hermano de Tercerrado de Will Garber. También dedicado al conde de Saint Germain. Libros iniciáticos. Que hablan de la llave de los misterios todos, ¿no? Esa llave iniciática que descubrió Jacob Beme y Paracelso. En el siglo, al final del siglo XVIII, XIX, perdón. Llegó un personaje a Francia. Un personaje tremendo. Adorable que era el maestro Philippe de Lyon. Un hombre pobre que era pastor. Emigró a Lyon. Empezaba a hacer curaciones milagrosas. La gente se curaba delante de él. Se apuntó a la Facultad de Medicina y curaba a los soldados. Curaba a los desahuciados. Lo cual le provocó que los expulsaran de la Facultad de Medicina. Fue consejero de muchos reyes. Consejero de los zares de Rusia. En su presencia se producían todo tipo de milagros. Y tuvo una influencia tremenda en el ocultismo occidental. Por ejemplo, en Paul Sedir. Este hombre era maestro de 20 órdenes iniciáticas. Incluso para amánicas y sufíes. Y lo dejó todo cuando encontró a Metro Philippe. Hay una novela que también os sugiero. Que la tenéis en castellano. Se llama Iniciaciones de Paul Sedir. Verdaderamente esos libros que no salvaría de un incendio. Diría un libro de la biblioteca. Desde luego Iniciaciones de Paul Sedir. Ahí dice todo lo que tienes que hacer. Y todo lo que no tienes que hacer. Una novela. Este pobre hombre que os hablaba fue el que la tradujo al castellano. Metro Philippe fue una de esas personas impresionantes. Uno que hacía milagros tremendos. Se encendía la pipa en mitad de un vendaval. Y se apagaba la cerilla. Provocaba rayos. Una cosa es como hablaba a los devotos. Que eran gente humilde. Todos los días recibía cientos de pobres. Que curaba. Había filas enormes de pobres en su puerta. Tuvo unos discípulos. De los cuales evidentemente maltrataba. Cocomilfó. Una ocasión. Una señora llegó con su niño. Su niña paralítica. Y dijo que la curara. Dice siempre te voy a pedir muchísimo. Yo soy muy caro. Y la mujer se hizo llorar porque era pobre. Dice no, si no te pido dinero. Pido que no hables mal de nadie durante un día. Y a un discípulo una señora llegó a la seance. Y le dijo que su gato estaba moribundo. Le dice vete a casa que tu gato está bien. Y le dijo esta mujer nunca ha hecho nada por nadie. Pero hoy ha pasado una anciana a la calle. Y el cielo ha tenido en cuenta ese acto de amor. Pero a ti discípulo no te hubiera valido para nada. El discípulo es otro camino. ¿Sabéis? Es otro camino. El discípulo es un guerrero de Dios. Y el galardón para un guerrero de Dios. Es volver al frente. Me asusta eso, ¿verdad? Uno que quiere una vida de jacuzzi espiritual. Este hombre, hay un libro en castellano que podéis leer. Se llama Vida y Palabra del Maestro Filipe. En internet hay una página. Filipe de León en Facebook. Con muchos artículos y cosas que igual les interesan. Esas personas tremendas que no sabes quién era. Él decía que no tenía ningún mérito. Porque no había seguido la vía común de los hombres. Era un avatar. Descendido de arriba en beneficio de abajo. Era un maestro. Que es alguien que ha ascendido desde abajo. Alguien venido de arriba. Tiene muchísima influencia. Muchos hicimos ocultistas. Su tumba en el cementerio de Luayas, en León. Es un lugar de peregrinaje. Hace dos años había cientos de personas venidas de todas partes. Un montón de brasileños. Hay incluso un laboratorio homeopático. El laboratorio de Filipe de León. Tiene la gran obra realizada. El pelícano es uno de esos símbolos sagrados. Según las leyendas, sacrifica su cuerpo. Llega a dar su sangre a sus crías. Es un símbolo importantísimo. Vinculado con la tradición. Ese encuentro va a producirse. El encuentro en tu alma del espectro del umbral y el ángel de la luz. Más te vale que hayas trabajado fuerte con el ángel de la luz. Más te vale. Porque el ego no te va a servir para nada. Ni las experiencias, ni las ideas. Con esa forma espectral de ti. Con esa inmensa forma de pensamiento creada por miles de años de pensamientos, palabras y actos vandálicos hacia el yo. Hacia la vida. Con ese anubis terrible no te va a servir de nada los argumentos. Tiene que trabajar con el ángel siempre, con la luz. Trabajar con la luz. El evangelio de Tomás nos dice El reino de los cielos está en vosotros y fuera de vosotros. Si levanto una piedra ahí estoy. Si rampo una rama ahí estoy. Es la realización del verdadero caballero. Ese caballo que veíais antes que era una... Que emergía de la bandera oscura de los templarios. Con el corazón en la mano. La caballería es un estado de conciencias. Es una dimensión del alma. Tiene que ver con el cuerpo. Le pregunta a Sancho al Quijote que es la caballería. Y el Quijote se lo explica. Y dice pues tiene que haber muchos caballeros. Y dice no. Hay muchos andantes y pocos caballeros. Y convertirte en angelito. Una pregunta. ¿Está bajando o está subiendo? ¿Seguro? Si sube porque tiene las alas plegadas. Es una incógnita, ¿no? Esa es la escala de Jacob. Que tiene un lugar en tu cuerpo. Existe, ¿no? La disolución del yo es una de las etapas de la iniciación fundamental. Disolver el yo. Los maestros han tenido siempre en común una cosa. Que no dejan rastro. Estudiando la vida de los maestros para... Mi libro me daba... Nos dábamos cuenta de que hay un momento en que pierdes el rastro. Desaparecen. Se diluyen. Es parte de la obra. Parte de la obra. Ese San Juan del Louvre andrógino. Totalmente andrógino. Demuestra un camino, ¿no? Un camino que es la luz y la vida, ¿no? Cada hombre que viene a este mundo es para sí mismo el camino, la verdad y la vida. Tú llevas el plano. El plano está aquí. Tú eres el plano. Tú eres... Alguien tiene que ayudarte a descifrarlo, ¿no? Para salir del laberinto y volver a casa. Eso trata la iniciación de los caminos y los medios para volver a casa. Despertar esa impronta, esa mácula, esa huella de Dios. Dios marca su obra. Eso trata la iniciación. Por medio de emblemas, de símbolos, de palabras sagradas, de gestos hieráticos. De silencios, de elocuentes misterios. Hablar de eso, ¿no? Si leéis el libro de los muertos, que nunca debe llamarse así. Que es un libro... El libro salió el otro día. Al final, en el juicio de Osiris. Cuando el alma es presentada ante Osiris. Lleva un canope en la mano. El corazón, el ibde. Y es pesado con una pluma. Mat, la justicia, la verdad. Tiene que estar equilibrado. Tiene que estar, sobre todo, ligero. Si vas a tener equilibrado con una pluma, tiene que estar ligero. Ese corazón, el ibde, está lleno de hechos de eternidad. Los hechos de eternidad son todo el amor que has dado y todo el amor que has sido capaz de generar hacia ti. Eso es lo que contará. De todos los millares de pensamientos e intenciones, ideas, creencias, todo eso. Solo contará ese canope rojito que se llama el ibde. Te presentará si entonces haces el juicio negativo. No he mentido, no he engañado, no he robado. La juicio negativa, ¿no? Y con el corazón en la mano dices... Soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. Pero mira quién está. Y Anubis, el guardián, ¿qué está haciendo? Te está ayudando. Está cogiendo la cadenita, ¿lo ves, no? Te está ayudando. Importantísimo. Sí, perverso guardián que había ahí. Era un amigo. Le está echando una manita enorme. Te está cogiendo la cadenilla para ayudarte. Siempre te ha ayudado, no he visto ayudado, ¿no? Porque has hecho el trabajo. ¿Verdad? Ah, no lo has hecho. Vuelta a empezar. Eres fagotizado por una fiera, hipopótamo, leopardo, amaiti. Pasas por un profesor orgánico. Que los egipcios te envían más que la muerte. La metempsicosis. La reencarnación. Vuelves a ser un ser orgánico. ¿Tú aquí estáis, aquí? En la anterior, también. Estos suspendidos. Eso te acerca a una luz distinta. Sirio. Los iniciados nunca han mirado hacia el sol. Hay otra luz. Otra luz. El sol de los iniciados. Muéstramelo en tu cuerpo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.